Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal de Vero Noticias. Mi nombre es Verónica, espero que estén pasando muy bonito de donde quiera que estén. El día de hoy les traigo una nueva actualización para el mes de mayo y junio. Vamos a estar hablando sobre el PBT del año 2023. Y bueno amigos y amigas, hasta ahora tenemos 28 estados que han sido aprobados para el PBT de verano del año 2023. Y también les traemos muy buenas noticias para Puerto Rico y el estado de Nevada, ya que estos dos estados han sido aprobados para el PBT de verano del año 2023. En este video desafortunadamente también les traigo malas noticias para los que están en el estado de Texas. Vamos a estar hablando sobre los beneficios del PBT. Y cambiando a otro tema, tenemos también noticias para Nuevo México. Ahora Nuevo México también estaría enviando cheques de 500 o 1000 dólares para el mes de junio. Así que como siempre les recomiendo suscribirse y quédense hasta la parte final del video. Y también déjenme saber en los comentarios de qué estado o de qué ciudad me están viendo. Y comenzamos este video amigos y amigas con el estado de Nuevo México. Ahora el estado de Nuevo México ya está anunciando 500 dólares en rebates que van a mandarse a mitad de mes del junio. Y aquí pueden ver el anuncio oficial en la página web que es de parte de la gobernadora Michelle Lujan Grisham. Aquí pueden ver abajo hay más detalles. También en una segunda página que es el Taxation and Revenue del estado de Nuevo México. Aquí también están anunciando nuevamente los rebates del año 2023 para las familias en el estado de Nuevo México. Y aquí abajo como pueden ver también tenemos detalles adicionales que vamos a estar hablando en este video. Y el estado de Nuevo México estará enviando cheques de 500 a 1000 dólares en el mes de junio. Y la pregunta es ¿Quiénes serán elegibles? Ahora con el aumento de los precios de los productos básicos de la canasta familiar debido a la fuerte inflación en todo el país. La gobernadora de Nuevo México Michelle Lujan Grisham y la legislatura del estado aprobaron nuevos reembolsos de 500 a 1000 dólares para todos los contribuyentes del estado de Nuevo México. Ahora el Departamento de Impuestos e Ingresos de Nuevo México enviará reembolsos de 500 dólares a los contribuyentes solteros y 1000 dólares a los contribuyentes casados que presenten una declaración conjunta o sean jefes de familia. Así que para ser elegible debe ser residente del estado de Nuevo México que presentó una declaración de impuestos estatales en Nuevo México en el año 2021 y que no fue declarado como dependiente en una declaración de otro contribuyente. Ahora si califica recibirá los reembolsos automáticamente no hay ninguna aplicación para recibir estos reembolsos. ¿Y cómo y cuándo llegarán estos reembolsos en el estado de Nuevo México? Bueno, los contribuyentes que recibieron un reembolso por depósito directo en su declaración de impuestos de Nuevo México del año 2021 recibirán el reembolso por depósito directo. Todos los demás recibirán un cheque por correo. Los depósitos directos se distribuirán primero y luego los cheques se enviarán por correo durante las siguientes semanas a partir de mediados del mes de junio. Ahora si no declaraste tus impuestos del año 2021, los residentes que sean elegibles en el estado de Nuevo México tendrán hasta el 31 de mayo del año 2024 para presentar una declaración de impuestos en el estado de Nuevo México del año 2021 y poder calificar para estos reembolsos. Ahora, para los residentes de Nuevo México que no declaran impuestos, pues hoy día les traigo buenas noticias, ya que ustedes también van a poder aplicar para recibir estos reembolsos de 500 a 1000 dólares. Para los residentes de Nuevo México que no están obligados a declarar impuestos, tendrán la opción de aplicar para estos pagos a través del Departamento de Servicios Humanos de Nuevo México. Las solicitudes aún no están disponibles y será un anuncio oficial antes de que se abra el proceso de solicitud. Los fondos están limitados a un total de 15 millones de dólares según lo asigne la legislatura estatal. Los pagos para los no declarantes se enviarán en el mes de julio. Y nuevamente les recuerdo, amigos y amigas, que estos cheques de 500 a 1000 dólares son solamente para los que están en el estado de Nuevo México. Y bueno, amigos y amigas, ahora pasamos al tema de lo que es el PBT en el estado de Texas. Y aunque desafortunadamente parece increíble, parece que el estado de Texas anuncia que no estará dando los beneficios del PBT en el año 2023. Y por supuesto, se pregunta de dónde saqué esta información. Si van a la página web que se llama el Texas Health and Human Services, van a poder aquí ver este anuncio. Y aquí dice los beneficios del PBT no continuarán en el año escolar 2022 al 2023, ni el verano del año 2023. Y solamente para enseñarles, aquí estamos en la página web del Texas Health and Human Services. Les voy a enseñar exactamente dónde está esta información. Aquí dice PBT, ¿no? Del estado de Texas. Y aquí está nuevamente el anuncio que el PBT no va a continuar para el año 2022 al 2023 o de verano, ¿verdad? Si lo quieren en español, aquí lo oprimimos español. Y aquí abajito otra vez nos sale que los beneficios del PBT no continuarán en el año escolar 2022 al 2023, ni el verano del año 2023. Que pues de verdad son muy malas noticias. Cualquier cambio, por supuesto, yo se los dejaré saber lo más pronto posible. Y cambiando de tema, amigas y amigos, recientemente el estado de Puerto Rico fue aprobado para el PBT de verano del año 2023. Por supuesto, son muy buenas noticias. Y aquí en este video les traigo también las posibles fechas de pago. Ahora, Puerto Rico estima que otorgará 40.6 millones de dólares, aproximadamente 292 mil niños en edad escolar, durante el periodo de verano del año 2023. Además, Puerto Rico por una otorgará un beneficio de 139 dólares a cada estudiante que sea elegible. Nuevamente, por cada estudiante elegible serían 139 dólares. Puerto Rico también planea enviar un beneficio único por todo el periodo de verano 2023 entre el 14 de junio y el 20 de julio del año 2023. Que estas son las fechas estimadas. Nuevamente, fechas estimadas es entre el 14 de junio y el 20 del mes de julio. Para todos los estudiantes elegibles, a excepción de nuevos estudiantes que sean elegibles recientemente. Puerto Rico también planea enviar todos los beneficios antes de la fecha límite del 30 de septiembre del año 2023. Y también les traigo muy buenas noticias para todos ustedes en el estado de Nevada, ya que Nevada también fue aprobado para brindar los beneficios del PBT de verano del año 2023. Ahora, el estado de Nevada estima que otorgará 57 millones de dólares, aproximadamente 475 mil niños en edad escolar, durante el periodo de verano del año 2023. Además, el estado de Nevada va a emitir un beneficio de 120 dólares a cada estudiante elegible. Nuevamente, el estado de Nevada va a emitir un beneficio de 120 dólares por cada estudiante elegible. Va también enviar los beneficios de la PBT de verano a partir de mediados de julio hasta el 23 de septiembre. Nuevamente, las fechas estimadas de pago del PBT de verano es entre mediados de julio hasta el 23 de septiembre, según el año de nacimiento del estudiante. Y finalmente, el estado de Nevada planea enviar todos los beneficios antes de la fecha límite del 30 de septiembre del año 2023, que todos sabemos es el fin del año fiscal del 2022 al 2023. Y aquí tenemos la lista de los estados, 28 estados exactamente, que están aprobados para dar los beneficios del PBT de verano del año 2023. Esta es la lista que está actual, fechada hoy día, abril 20. Los pagos empezarán a enviarse a partir desde junio al mes de septiembre del año 2023. Y en esta lista tenemos el estado de Alabama, Arizona, Arkansas, está en esta California, está Georgia, Hawaii, Indiana, Louisiana, Maryland, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Puerto Rico, está en esta lista, Rhode Island, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia, también está Wisconsin y también el estado de Wyoming. Y continuamos con las fechas de pago del PBT de verano del año 2023. En esta lista tenemos el estado de Alabama depositando su pago entre el mes de julio y agosto. También Arizona entre el mes de julio, inicios de agosto. Arkansas en el mes de julio. California entre el mes de julio y agosto. D.C. también está entre junio y julio. Georgia también depositando su pago entre el mes de junio y julio. Hawaii junio 28. Indiana fines de junio y el mes de julio. Louisiana en el mes de agosto. El estado de Maryland también estará depositando su pago en el mes de agosto. Michigan en el mes de julio. Minnesota en el mes de agosto. Nebraska a mitad del mes de septiembre. Y nuevamente Nevada fue uno de esos estados que fue recientemente añadido a la lista. Fue aprobado para los beneficios del PBT de verano del año 2023. Y parece que sus fechas de pago serían entre mitad del mes de julio y entre septiembre 23. Nueva Jersey en el mes de julio. Nuevo México en el mes de agosto. Carolina del Norte en el mes de julio. Y otro estado también que fue apenas añadido fue el estado de Ohio. Así que Ohio nuevamente tu fecha de pago sería a fines del mes de junio. Oklahoma estará depositando su pago entre fines de junio y en el mes de julio. Puerto Rico a mitad de junio y entre el mes de julio 20. Así que nuevamente bienvenido Puerto Rico a la lista. También tenemos a Rhode Island en agosto. Tennessee en el mes de junio. Utah en el mes de julio. También Vermont en fines de agosto hacia el mes de septiembre. Virginia en el mes de julio. West Virginia en el mes de junio. Y Wisconsin a mitades del mes de junio. Y terminamos la lista con el estado de Wyoming. Ahora Wyoming también estará depositando su pago del PBT de verano del año 2023 en el mes de agosto. Y también recuerden amigos y amigas que en lo que se refiere uno a los beneficios del PBT de verano del año 2023. Dependiendo en dónde vives no es la cantidad que vas a recibir. Si estás dentro de los Estados Unidos, los estados, ¿no? 120 dólares. Alaska, 188. Y Hawaii, Guam, Virgin Islands, Puerto Rico, por ejemplo. También sería el beneficio de 139 dólares por cada niño elegible. Y para los que se preguntan qué estudiantes son elegibles para los beneficios de la PBT de verano del año 2023, pues aquí les traigo la información. Ahora, la FFCRA hace que los niños en edad escolar, significando los niños que van entre kinder al 12 grado, ¿no? sean elegibles para los beneficios de PBT durante todo el periodo de verano del año 2023. Sin embargo, para los niños menores de 6 años inscritos en el programa de las estampillas de comida, el PBT Child Care o el cuidado infantil solo serán elegibles mientras la emergencia de salud pública federal permanezca vigente. Ahora, en caso de que la emergencia de salud pública expire el 11 de mayo, los estados no emitirán beneficios de PBT de verano del año 2023 para niños en cuidado infantil o menores de 6 años. Y para mis amigos y amigas en el estado de California, en caso de que no vieron mi video previo donde estaba hablando del PBT 4.0, aquí les traigo la información nuevamente. California ya está anunciando los beneficios del PBT 4.0, que sería la ronda final del PBT. Y en esta página web tienen toda la información. Por ejemplo, aquí tienen preguntas frecuentes sobre qué es el PBT. Y aquí está la pregunta de que si va a haber otra ronda relacionado a los beneficios del PBT, ¿no? Dice aquí, sí, va a haber otra ronda más del PBT llamado el PBT 4.0. El PBT 4.0 va a proveer los beneficios del año escolar 2022 al 2023 para los ambos grupos, ¿no? Los niños en edad escolar y también para los niños menores de 6 años. Por supuesto, más detalles les voy a dar en este video. Así que California ha sido aprobado para enviar los beneficios de la PBT de verano del 2023 a partir del mes de julio. Nuevamente estamos hablando de los estudiantes en edad escolar, que significa del kinder al 12 grado. California enviará cerca de 480 millones de dólares, aproximadamente 4 millones de niños en edad escolar, durante el periodo de verano del año 2023. Además, el estado de California planea por uno emitir un beneficio único de 120 dólares para cada estudiante elegible. Nuevamente, el beneficio de 120 dólares para cada estudiante elegible. Aquí vienen las fechas de pago. Emitir el beneficio por todo el periodo de verano del 2023 durante los meses de julio o agosto. Así que nuevamente para los niños en edad escolar, estamos aquí hablando del PBT de verano. Va a ser entre los meses de julio o agosto. También el estado de California planea obtener información de CalPADS para identificar a los estudiantes en edad escolar que son elegibles para el PBT de verano. El primero de junio del año 2023. Todos los beneficios deberán emitirse antes de la fecha límite, que como les he explicado antes, es el 30 de septiembre del año 2023, que también es el final del año fiscal. Y continuamos con el estado de California. Pero ahora vamos a estar hablando sobre los beneficios de los niños menores de 6 años, ¿no? Ahora, para recordarles, los niños menores de 6 años no serán elegibles para los beneficios de la PBT de verano del año 2023. Sin embargo, el estado de California identificará a los niños menores de 6 años que comenzaron el año escolar 2022 al 2023 y formaron parte de un hogar que recibe las estampillas de comida. Ahora, el plan estatal para niños inscritos en el programa de estampillas de comida en cuidado infantil cubre los meses de agosto del año 2022 hasta el 11 de mayo del 2023. El estado de California también emitirá beneficios de PBT en nuevas tarjetas PBT dedicadas para todos los beneficiarios de este programa. Todos los niños, incluidos los que recibieron previamente una tarjeta de PBT y los que son elegibles recientemente, recibirán beneficios en una nueva tarjeta de PBT. Ahora, la tarjeta de PBT se distinguirá como la tarjeta PBT 4.0. Nuevamente, parece que a todos les van a dar una nueva tarjeta y va a decir PBT 4.0. Todas las tarjetas de PBT se emitirán al nombre del niño elegible y cada niño recibirá su propia tarjeta de PBT. Y para los niños menores de 6 años, aquí tenemos las fechas estimadas de pago. Ahora, el estado de California emitirá beneficios de los meses de agosto a diciembre del año 2022 en el mes de junio. Como pueden ver aquí en la imagen y luego los beneficios para los meses de enero a mayo en el mes de julio del año 2023. Y bueno, amigos y amigas, ahora sí llegamos a la parte final. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.